El Ayuntamiento de Estepona lleva realizando desde septiembre de 2013 actuaciones por parte de las brigadas especiales en barrios, edificios públicos y caminos rurales olvidadas durante años por corporaciones anteriores. Se ha pasado de tener una plantilla que carecía de los medios más básicos a estar dotados de medios técnicos y materiales que les permiten acometer sus funciones con la mayor celeridad. Pilar Fernández Figares, concejala de Gestión de Recursos, ha comentado que desde que se firmó el contrato con la UTE, Ortiz-Sivce, las brigadas han reducido de forma importante el tiempo de ejecución, finalización y respuesta, gracias a la inversión de un millón y medio de euros en la adquisición de material, maquinaria y vehículos. El mejor medio para que los ciudadanos comuniquen sus principales necesidades es la línea 48.